Viene el evento más importante de nuestro idioma El de la lengua que hablan más de 500 millones de personas El del segundo idioma más hablado en el mundo Sí, por encima del inglés Viene el evento que debatirá la forma en que hablamos hoy y cómo vamos a hablar mañana El que va a convocar a la realeza en nuestra tierra Viene el evento que es capaz de reunir las letras, la música el arte y la cultura El que congregará figuras como Joaquín Sabina Martín Caparrós, Cristina Bajo, Alejandro Dolina Carmen Riera y Mario Vargas Llosa Viene el evento que por siempre nos va a llenar de orgullo Del 27 al 30 de marzo le abrimos las puertas de nuestra provincia al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española para convertirnos en la capital mundial del español Gobierno de la provincia de Córdoba